Desde la tierra carbonífera Ollón, la primera arpa del Perú, denominado por su pueblo peruano, simplemente el catedrático Ángel Damaso Orozegui. Grande de grande, talento de talento, la evidencia de nuestro folclor nacional y el aplauso del pueblo peruano. ¡Vamos! ¡Aplauso! ¡Acompañemos con palmas! ¡Vamos! ¡Apalmas! ¡Apalmas! En un vaso de cerveza Me quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza Me quisiera tomar veneno ¡Veneno para morirme! Olvidarte para siempre Veneno para morirme Olvidarte para siempre ¡Ay, fin! ¡Vamos con esta palmitas! ¡Éxito de oro! ¡Éxito! ¡De toda la vida! ¡Ángel Damaso! ¡Robin Pauz! ¡Yo no tengo padre y madre! ¡Soy solito en este mundo! ¡Yo no tengo padre y madre! ¡Soy solito en esta tierra! ¡Y yo no tengo quien me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde te has sido? ¡Yo no tengo quien me diga! ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Si tu besito cuesta medio Y tu abrazo real me dio Si tú me dieras cuerpo entero Con gusto pago cinco reales Si tu besito cuesta medio Y tu abrazo real me dio Si tú me dieras cuerpo entero Con gusto pago cinco reales ¿Sí o no? Ahora son zapateaditas ¡Vamos! ¡Estilo! ¡Yongo! 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 ¡Refrigeración! ¡Oamán! ¡Rosalía! ¡Oamán! ¡Gracias! ¡Fiesta del arma! ¡Ahora vamos con las mujeres! ¡Vamos mujeres! ¡Eso es zapateaditas! ¡Moviendo camisitas! ¡Vivo yo! ¡Vamos! ¡Vamos Angelito! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Luchita López! ¡Vamos Mauricio! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Cuatro generaciones! ¡Cantando y bailando con el maestro Ángel Damaso! ¡Angelito, aquí está tu público! ¡Aquí está tu público! ¡Si no que lo diga Osvaldo Baltazar! ¡Cantamos todos, cantamos! ¡Como las aguas de lo que quisiera hacer! ¡Irme de tu lado y no volver jamás! ¡A ver si de esa manera puedo olvidar! ¡Esta ciega pasión que me atormenta a mí! ¡A ver si de esa manera puedo olvidar! ¡Esta ciega pasión que me atormenta a mí! ¡Ay, corazón! ¡Ah, corazón! ¡Como las aguas del río quisiera hacer! ¡Para irme lejos, lejos, muy lejos de tu lado! ¡Vamos Ángel Damaso! ¡Que suene ese repá! Chica paisanita tuyo seré Mientras yo vivo en este pueblo Aunque tú me mires con tanto rigor Que el negra de mi vida siempre será el de mí Adiós paloma blanca dueña de mi corazón Que mañana cuando me vaya quien será tu dueño caray Adiós paloma blanca dueña de mi corazón Mañana cuando me vaya quien será tu dueño caray Si o no Ya el zapateo No, es, 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 eso Feliz aniversario Ángel Tabasón La gente bonita de Tapu Terno Rovil Paus Mi Chivilca Toda la vida Mi Chivilca, Mi Chivilca Toda la vida ¡Vamos, Juanita! Písale, 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 chulita Este chulito, güera, güero Mañana viene la quicina Tus zapatitos compraremos Písale, písale, negrita Este manito, güera, güero Mañana viene la quicina Zapatuchita Garrante, chulme Si o no Mañana viene la quicina Mañana viene la quicina Písale, písale, chulme Cabecita, cabecita ¡Vamos, maestro! ¡Ahora vamos, vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Esa zapateadita! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Tangor! ¿Dónde está Tangor? ¡La gente botita de Tangor! ¡Salud! ¡Vamos, Ángel y Junior! ¡Rompe esa percusión! ¡Pedro Quispe Yauri! ¡Señora Juana Solís! ¡Trencito Busigalbo! ¡La ruta de Huarocondo! ¡Toda la vida! ¡Al pie de un olivo verde! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Al doce amantes se separan! ¡Que como el olivo en la verde! ¡Atriste fue la despedida! ¡Ay, corazón! ¡Al pie de un olivo verde! ¡Atriste fue la despedida! ¡Atriste! 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 ¡Ay, sin llorar! ¡Vamos, Juancito Hurtado! ¡No vamos allá en Huanca! De la peña nace la sombra, de los árboles el viento De tu corazón mirada, solo nace el sentimiento Gracias papá Gracias papá Sí o no Vamos Vichivilca, levante la mano Vichivilca Vichivilca, 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 Cerro de Pozo Vamos Angelito Genaro Carpio ¿Qué hace sentado ahí el genaro? Por favor que baile la señora, que baile A ver hacemos palpitas, todos palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, 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 arriba Danza curucuy, tusho curucuy, solte la vida, para curucuy, guarra, guarra, chacua, xerega, cuta, cuta, trumi, antaranchi Danza curucuy, tusho curucuy, solte la vida, para curucuy, guarra, guarra, auki, xerega, cuta, cuta, trumi, jitaranchi Si o no ¡Vamos Ángel! ¡Esta zapateolita! ¡Ancosh! ¿Dónde está Ancosh? ¡Wanduko! ¡Arriba, Guaduko! ¡Arriba, Guaduko! ¡Vamos, Ricardo Ronald! ¡Terno, Rowell Falls! Ronald Mayorva ¡O vamos a Tomayo! ¡Richard Franco! ¡Desta el zapato, Richard! ¡Vamos, Richard! ¡Esos aplaudos! ¡Malos de arriba! ¡Aplaudo, aplaudo, aplaudo! ¡Aplaudo! ¡Aplaudo! ¡Angel Damaso! ¡41 años de vida artística! ¡Una noche maravillosa! ¡Una noche de reencuentro con Angelito Damaso! ¡Marty matado! ¡Al no네요! 이런 pado de reencuentro con Angelito Damaso! ¡Ap dados de un gran Dimpuente! ¡Mallado de inicio! ¡Aplaudo! ¡Aplaudo!